Comandos lo prometido es deuda, batieron la meta de likes de la primera parte de este video en menos de 24 horas Así que pónganse en descanso porque el día de hoy les traigo otras 5 armas prohibidas en la guerra actual Y si este video llega ahora hasta los 2000 likes, les investigo para hacer una tercera y última parte Te recomiendo que si no has visto la primera parte, vayas a darle un vistazo Ya que doy una explicación más detallada de por qué un arma puede llegar a catalogarse como prohibida Además claro de mostrar otras 5 cosas horribles para erradicar personas Te dejaré el link en la descripción Pero antes, una invitación de nuestro patrocinador de hoy Yankees es uno de los pocos o quizá el único restaurante y próximamente restaurante bar Que trajo el stick sandwich de la ciudad de Nueva York a México Sirviendo además las clásicas hamburguesas, alitas, boneless, nachos, aros de cebolla y papas fritas Ubicados en la ciudad de Chihuahua en el estado de Chihuahua en México En el cruce de calles Avenida Agustín Belgar, numeral 1305 Cruce con Avenida Vallarta en Plaza Santie en el primer piso Los espero comandos porque de repente me gusta ir a comer ahí, la neta está muy bueno Ahora sí, prosigamos Recordemos que un arma catalogada como prohibida en conflictos bélicos Está ligada a uno o varios tratados internacionales como por ejemplo el tratado de Otagua, los convenios de Ginebra, conferencias de la Haya, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, entre otros Y que el uso de estas puede traer como consecuencia el encarcelamiento o ejecución de los involucrados en utilizar, distribuir y autorizar el uso de este armamento en batalla Aunado a sanciones económicas para el país, pérdida de los tratados de alianza con otros países en caso de conflicto O quedar fuera de tratados de comercio internacional, entre otra variedad de consecuencias Sin más que hablar, comencemos Prohibido el 10 de octubre del año 1980 por los convenios de Ginebra, donde se especifica que se prohíbe el uso de armas incendiarias en conflictos bélicos El lanzallamas fue una de las herramientas de guerra que más terror causó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam por nombrar sus tres apariciones más importantes Muchos coincidiremos que morir quemado es una de las formas más agónicas y horribles de perder la vida Pero créeme que es mucho mejor estar dentro de un edificio en llamas o ser incinerado vivo en la hoguera, cual bruja en la época del Renacimiento, que ser abatido por una de estas cosas Las principales causas de defunción por temperatura, como en un incendio doméstico, empiezan por la inhalación de humo, pérdida de conocimiento, lo que lleva a contusiones en la cabeza, paro cardiorrespiratorio, asfixia Y en caso de que todo esto no haya acabado contigo de una manera más indolora y tranquila, entre comillas El fuego se encargará de consumir tu piel y carne, lo que causará un shock de dolor, hemorragias múltiples y en sí la descompensación de la estructura para seguir vivo Pero con los lanzallamas es diferente, mucho peor Estos se manejaban en dos configuraciones principales, los portátiles que iban en la espalda de un soldado cual mochila y tenían un alcance de entre 15 y 30 metros Y los pesados que se montaban en carros de combate teniendo un temible alcance de entre 50 a 200 metros Lo que de cierto modo causaba un daño colateral demasiado grande llegando a herir aliados y destruir flora y fauna local Como combustible generalmente utilizaban gasolina modificada con un espesante para volverla pegajosa y difícil de quitar Causando que ser rociado con esta mezcla incandescente cause que no deje de arder hasta que termine de consumirse sobre tu carne La única solución sería tener una fuente de agua lo suficientemente grande y cercana donde sumergirte completamente Ya que rodar no será suficiente para sofocar las llamas Que por cierto, esto al contrario de un incendio convencional no genera una cantidad suficientemente grande de humo como para asfixiarte o hacer que pierdas el conocimiento Sino que morirás por el consumo de tus músculos y las múltiples heridas del fuego Quedando como una masa de carne quemada quizá aún agonizante esperando a dejar de respirar Según el protocolo segundo de la convención sobre ciertas armas convencionales en 1996 Estipula que se prohíbe el uso de armas trampa y no me refiero específicamente a las minas antipersonales Sino a cosas más medievales, rústicas y encarnizadas como las trampas de púas Utilizadas más que nada en la guerra de Vietnam como un mecanismo para fortificar posiciones defensivas Constaban de un simple agujero en la tierra con ramas o varillas de metal puntiagudas colocadas hacia arriba Estas después se cubrían con ramas y hojas lo que la convertiría en una rudimentaria mina invisible en el suelo de la selva Claro esto no era capaz de matar a una persona y su propósito era más que nada dejar incapacitado a un enemigo perforando sus pies y sus piernas Pero un soldado que no puede caminar usualmente es un soldado muerto y una carga para su equipo Además se solía colocar materia fecal y restos de animales muertos y podridos incrustados en las puntas de estas trampas Para maximizar el riesgo de infección en las heridas que pudiera causar Esto además causaba un gran efecto psicológico en las tropas ya que al ver que uno de sus compañeros caía en uno de estos mecanismos Sembraba el miedo de poder ser el siguiente desafortunado Ya que al ser algo tan rápido y económico de fabricar utilizando básicamente los recursos que la naturaleza tiene El Vietcong fabricaba docenas o hasta cientos de estas trampas para defender una sola posición Y su prohibición radica en que no es un arma destinada a eliminar a un enemigo Sino de causar sufrimiento y heridas difíciles de tratar Prohibido por las conferencias de la Haya en el año 1907 y la norma 72 del derecho internacional humanitario El empleo de veneno o armas envenenadas es un crimen de guerra muy penado Quizá cuando hablamos de usar veneno en la guerra pienses en un asesino profesional cuyo objetivo es administrar una solución letal A un alto mando de manera discreta Pero en realidad me refiero a literalmente armamento o munición envenenada Ejemplos de estos hay pocos pero el más reciente que pude encontrar Y en el cual se arrestaron a la totalidad y abatieron algunos de los responsables Fue cuando el ejército nacional de Colombia incautó balas envenenadas con cianuro al clan del golfo Municiones utilizadas para que a pesar de solo rozar al enemigo Causaran su fallecimiento o al menos un estado de salud crítico Para así minutos después facilitar su eliminación Esto también incluye escenarios un poco más hollywoodenses Como utilizar dardos envenenados o gas venenoso a manera de bombas Pero algo que sí ocurría con anterioridad era el envenenamiento de fuentes de agua Ríos y arroyos que servían para abastecer a los soldados Eran sigilosamente contaminados con venenosos incoloros, inodoros e insípidos para pasar desapercibidos Causando muertes misteriosas y enfermando a la mayoría de los combatientes volviéndolos blancos fáciles Sin embargo eso traía como consecuencia que dichos ríos condujeran el agua contaminada a población civil Eliminándolos como daño colateral Además de afectar a casi toda la totalidad de la fauna local Y no solo me refiero a los peces Sino también a cualquier tipo de animal que bebiera de esa agua Prohibida junto con las demás armas incendiarias el 10 de octubre del año 1980 por los convenios de Ginebra El napalm es una de las armas más grotescas que ha desarrollado la humanidad Casi a la par del fósforo blanco que vimos en el primer video de este tema Esta consta de una sustancia gelatinosa muy parecida a la que utilizaban los lanzallamas Pero más espesa Y que es capaz de arder por tiempos más prolongados Esto para otorgarle la capacidad de adherirse a superficies como vehículos enemigos, edificios e incluso personas Y solo es posible apagar este fuego sumergiéndose completamente en agua o mediante la privación completa del oxígeno Amenazar con quemar vivos a tus enemigos Siempre será una excelente táctica de persuasión para causar que estos se rindan Pero otra cosa es hacerlo El napalm era lanzado a manera de bombas sobre poblaciones enemigas, tanto militares como civiles Erradicando miles de vidas por la explosión inicial Pero en los siguientes minutos el ambiente sería inundado por miles de chillidos de personas siendo carbonizadas hasta la muerte El viento y las características de la zona también expandían el fuego y causarían mucho más daño colateral a la flora y fauna Como también podría expanderse a otras comunidades Cuando comparé esta sustancia con el fósforo blanco era por el daño que dejan en la carne Ya que es capaz de alcanzar temperaturas de hasta 1200 grados centígrados Lo que hará que la piel, nervio y músculo caiga de los huesos como si se tratase de gelatina Algo horrible que aunque suene extraño podría salvar tu vida Más de una persona logró sobrevivir porque la piel y carne se derretía de sus cuerpos cayendo al suelo en una masa de sangre y fuego Pero esto caía junto con el combustible, lo que evitaba más daño del que ya haya hecho Pero a raíz de esto dejaba a la víctima con enormes marcas, cicatrices e incapacidad irreparable Un arma prohibida hace años y que hasta la fecha sigue cobrándose víctimas inocentes Son las minas antipersona, que en el año 2020 se llevó a la tumba aproximadamente a 5.500 civiles Y en el 2021 casi a 3.000 De estas tenemos un video muy completo en el canal dirigido a todo el daño que pueden llegar a causar Cuando las pisan y sus diferentes y extrañas variantes Por si quieres saber un poco más al respecto también te lo dejaré en la descripción Prohibidas más recientemente que las demás el 4 de diciembre de 1997 por los tratados de Ottawa Estas eran y son muy posiblemente aún utilizadas de manera ilegal Para convertir un terreno que probablemente sea transitado por el enemigo En una fosa común a base de explosiones y metralla Existen varios tipos de estas Algunas destinadas a volar las piernas del enemigo en pedazos Sus genitales, sacarle los órganos O destinadas directamente a volar todo el enemigo en pedazos E incluso variantes que detonan elevándose del suelo Y lanzando metralla en varias direcciones para acabar con múltiples objetivos a la vez Pero sea cual sea la manera de erradicar la vida de alguien Estas fueron desarrolladas y plantadas sin pensar en algo muy importante Y cuando acabe la guerra ¿Cómo la sacamos de la tierra? Quedando aproximadamente más de 110 millones de minas activas ocultas en 64 países diferentes Debido a la ya mencionada dificultad para volver a localizarlas y limpiar el área Se consideró como un arma que causa demasiado daño colateral en un largo plazo Y también considerada como inhumana Ya que muchas solo mutilaban a las personas que las pisaban En vez de eliminarlas rápidamente Dejando que agonice durante horas o días hasta su fallecimiento O semanas y meses hasta su recuperación Pero quedando incapacitado de por vida Y creo que puedo cerrar este video con una frase muy horrible que diré a continuación Las armas están diseñadas para acabar con la vida de alguien No para mutilarlo o dejarlo viviendo en agonía Y bueno creo que esto sería todo por el video de hoy Espero que les haya parecido informativo y entretenido Recuerda que si te quedó alguna duda o sugerencia para futuros videos Puedes dejarlo en los comentarios y yo lo leeré o contestaré con gusto Un saludo a los sargentos y un saludo a los tenientes de este mes Quienes me ayudan para traerles este contenido más fácilmente Si tú también deseas apoyar al canal Da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción Y únete a la tropa Sígueme en mis redes sociales para no perderte contenido exclusivo Y sígueme en Twitch para poder jugar y platicar con ustedes Yo soy Sierra y me despido